muy buenas chavales y bienvenidos sábado sabadete camisa nueva y spoiler semanal tito cardi spoileando la actualización de la semana que viene que viene con cierre por mantenimiento por lo que ya veremos que nos van a meter alguna cosita que ya vamos a poder ver de cara a la próxima semana ya sabéis siempre meten alguna cosita pero bueno vamos a ver lo que viene esta semana vale lo primero de todo nos vamos a centrar en el banner ya sabéis todo banner rerun banner ultra repetido y le tocaría el turno al señor o neiros bienvenido neiros de vuelta lo que está por ver es si o neiros se unirá al pool de invocaciones o no es un personaje que salió en agosto de 2022 por lo que lleva ya dos años desde su lanzamiento ya iría siendo hora de que lo añadan al pool veremos a ver hasta el martes yo no lo voy a poner bueno ni yo ni nadie vamos a saber si realmente un eiro se une al pool o no la renacida es inminente llegará a lo largo del mes de septiembre pero ya habéis visto que la renacida de neiros no es nada del otro mundo no es para volverse loco y para perder los papeles por él así que bueno pues ahí lo dejo nos vamos a trasladar la versión oriental para ver un poco el resto de cosas que van a venir esta semana porque viene la skin que llegará por fin en la medalla de caballero y un nuevo cosmo que va a llegar al juego vale en primer lugar vamos a ver la skin la skin que llegaría sería la de saga sapuri vale que llegará en forma de medalla de caballero que es esta vale esta será la skin que llegue la medalla de caballero de cara al bueno pues de cara a la medalla básicamente sin tener ni puta idea de cuando carajo nos van a meter la skin de toma ni puta idea pero ahí estaría luego tendremos la de joma tendremos la de serafina tenemos esta que la dieron free to play tenemos la de joma con esta de partita vale llegarán las dos seguramente de cara al aniversario luego estaría esta que es manigolfo si no manigolfus y esta que es una nueva de canon creo parece gambito el de los x-men ahí con la baraja que está aportaría 15 puntos esta apuntaría 10 las dos de partita y yoma pues evidentemente 15 10 y 15 vale y la de saga sapuri 10 vale tengáis un poco una referencia cosmo nuevo chavales que cosmo nuevo va a llegar al juego es un cosmo azul bajo mi punto de vista creo que no merezca especialmente la pena nos vamos a ir al inventario aquí a desarrollo vale y desde aquí le vamos a ver mejor ok sería vale aquí sería este vale aportaría ataque físico aportaría velocidad y aportaría crítico y el set de tres nos va a dar velocidad podemos esperar que nos dé aproximadamente la misma velocidad que nos da este cosmo que son 28 puntos entonces bueno pues yo bajo mi punto de vista no lo veo muy interesante porque creo que hay cosmos mil veces mejores que este que no aporta perforación y lo que necesitamos es perforación yo no sé si quizás aún si por eso de que necesita mucho crítico bueno mucho ataque físico y tal no lo sé pero no veo que sea o vaya a ser un cosmo ultra roto vale chicos por tener un poco una referencia de volvemos a global versión y eventos que van a llegar ya propiamente dicho se refrescará se renovará otra semana el baut y trial que ya sabéis que el baut y trial se acabó bugueando hubo problemas yo no sé si lo corregirán lo arreglarán lo que leches harán pero aquí hubo un fallo y bueno pues no dejaba a la gente comprar la medalla con el descuento bueno no sé que me comentaron que hubo ahí problemas esperemos que lo arregle el evento de divide estrellas o tal lo divide el premio bueno pues es 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 el evento que le tenemos a la versión china y para que toméis un poco una referencia de cuánta gente compra aquí este evento vale parece comparativa el evento en cuestión bueno fijaros que ahora está la máquina gacha de papillones por porque veis es este vale hacéis una recarga de 2 dólares os van a dar 120 cupones y en función del recaudado pues dan diamantes fijaros aquí que casi casi llegan a los 16 vale a este puntito decirme a ver en global cuando vaya acabando el evento como se posiciona pues un poco por tener referencia comparativa bueno también llegar al evento de clasificación de temporada donde nos darán los boletos para las derrotas para no perder estrellas y demás y llegará el lunes el lunes el gato de la suerte pero ojo cuando hablo de lunes no hablo de lunes 26 de agosto estoy es por leando los eventos de la semana que viene a partir del miércoles por lo tanto el 2 de septiembre tenemos gato de la suerte vale no es este lunes sino el siguiente el primero de septiembre y por último el evento de bendición de reencarnación donde podremos sacar cosmos doble velocidad habrá que ver qué cosmos nos van a añadir si van a añadir también el cosmos nuevo que va a ganar al juego o algunos de esos cosmitos de cara igual a armar a joma o algo así vale ahí os dejo todo el spoileo semanal a expensas de ver si van a unir a uneros al pool a expensas de ver si realmente la skin de saga va a ser la que llega a la medalla porque hemos tenido unas temporadas de va fallo en la medalla de caballero fallo en el booty trial a ver qué es lo que pasa y ya tengo la información del mes de septiembre que os puedo adelantar que en el mes de septiembre sí que hay máquina gacha pero no va a ser gacha de flores lo dejo claro para que ya todos lo sepan ya iremos viendo los expoiles semana a semana pero en principio eso es lo que ya chicos abajo suscribiros campañas gracias esos miembros cardíacos que se habéis definido abajo tenéis para uniros a las membresas y si queréis nos vemos el próximo vídeo chavales chao